Yo sé que te vas a aliviar. Yo sé que te vas a aliviar porque tú nunca me has dejado sola. Nunca. ¿Qué tal? Buenos días, Inés. ¿Cómo estás? Bien. Hola. ¿Cómo siguió Juan Francisco? Un poco mejor. Qué bueno que estés aquí, Bárbara. ¿Cómo te fue de viaje? Ay, no me preguntes porque la verdad yo ya estoy pensando en regresarme. ¿Y los demás? Mi mamá está adentro con mi papá. ¿Quieres pasar a verlo? Claro. Ay, mi amor. Mira, el médico me dijo que ya te van a pasar a tu cuarto. Que ya no es necesario que estés en terapia intensiva. Lo que necesito es que me manden a Nueva York. Ahora que Diego se va a encargar del cafetalero, yo puedo aprovechar para arreglar mis asuntos. De ninguna manera. Diego se va a ocupar del cafetalero, pero para que tú puedas descansar. No para ir a Nueva York, ese no fue el trato, mi amor. Tengo que ir, mi vida. Tengo que dejar todo arreglado antes de morirme. Ay, mi amor, ¿cuándo vas a dejar de decir tantas tonterías, eh? No, no, no. Tengo que arreglarte, güey. Ay, Bárbara. Ay, qué gusto que te estábamos esperando. ¿Cómo te fue? Ah, maravillosamente bien. Sí. El concepto de viajes para solteros es lo máximo. Además, conocí un grupo de franceses y ya estamos planeando la próxima salida. No. Ay, mi amor, mira quién vino a visitarte. Pero estás guapísima, Bárbara. Qué bien te sentó el viaje. Gracias. Bueno, te dejo muy buena compañía. Tengo que ver al doctor. Sí, está bien. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Yo les pedí que te llamaran. Quería verte. No evitaste el trabajo de ir hasta Grecia a despedirme de ti. ¿Cómo que a despedirte? Claro, claro. Tú no puedes irte todavía. Me prometiste que no me ibas a dejar sola. ¿Te acuerdas? Dime que cumplir tu promesa. Ojalá dependiera de mí. Bárbara, tengo muchas cosas que decirte. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo sigue mi papá? Ahí está, viejo. ¿Es ella, Fabián? Sí. Bueno, ustedes ya la conocen, pero... Marcia Fontalbo. Es la mujer que vive contigo en Miami, ¿verdad? Sí, abuela. Y nos vamos a casar. Yo quería que todos ustedes... Pues llévatela de aquí. Es que Bárbara está ahí adentro con mi papá. Marcia, tengo que ir a recoger ropa para Juan Francisco. ¿Por qué no me acompañas a la casa, sí? Sí. Sí, vamos. Ayer nos vemos, amor. Lo siento mucho, ¿verdad? Ya sabía que algo así iba a pasar. No te preocupes. Gracias. La dejo en la casa y regreso, ¿sí? En cuanto a Bárbara, yo creo que ya pasó el peligro. Ay, qué bueno. Está superando muy bien la crisis del divorcio. Para mí, ¿qué? ¿Conoció a alguien en su viaje? ¿Qué te pasa? ¿Quieres matar a mi papá o qué? Mira, cálmate, es histérico. Van a tener que aceptar a Marcia porque les parezca un hombre se va a casar conmigo, va a ser mi mujer. Pues yo no la acepto, Fabián. Para mí, tu esposa es y seguirá siendo Bárbara. Cállate y te lo advierto. Si vas a ver a tu padre, no empieces a contarle tus gracias. Tenle aunque sea un poco de consideración a mi hijo. Mamá. Ya hablé con él. Y lo dejé muy tranquilo. Doctor Gabriel Chávez. Me tengo que ir, no ha dormido nada. Gracias por haber venido, Bárbara. Te espero en la casa. Ve a visitarme cuando puedas. Gracias, sí. Tengo muchas cosas que platicarte. Cosas de las que tarde o temprano te vas a tener que enterar. Bernardo, ¿por qué no te das una vuelta por la casa? Tengo varias cosas que te traje de recuerdo. Claro. Ay, a ver si me ayudas a planear el próximo viaje, ¿sí? Bueno, me voy. Adiós, linda. Adiós. Señor Muñoz. Disculpa, Melena, pero si no es algo verdaderamente importante me vas a tener que esperar. Estoy muy ocupado. Es que sí es algo importante. De todas maneras, permíteme. Ahorita no te puedo atender porque estoy pasando las comisiones para que nuestro departamento administrativo elabore los cheques y salgan esta misma tarde. A propósito, este no ha sido un buen mes para ti, ¿eh? No, si yo lo sé. ¿Me hace caso, por favor? Me robaron la enciclopedia. ¿Qué? ¿Que te robaron qué? Pues todo. Se llevaron mi portafolio con la enciclopedia, con mi agenda, con mi calculadora, con mi dinero, con todo. ¡Me robaron todo! Necesito otro portafolio si otra enciclopedia de muestra para poder visitar a los clientes hoy en la tarde. ¿Necesitas otro portafolio y otra enciclopedia? Sí, pero no estoy mismo, ahorita. Por supuesto, te vamos a dar otro portafolio, otra muestra, otros elementos de trabajo. Me parece muy bien que me hayas venido a informar del robo de la enciclopedia. ¿Levantaste un acta en la delegación? No, no, me vine inmediatamente para acá. ¿Por qué? Porque voy a tener que descontártela, Elena. ¿Qué? Mira, aquí en tu contrato viene estipulado que si hay una pérdida o robo o deterioro del material de trabajo o de la enciclopedia muestra, así como de los documentos foliados que se le entregan en buen estado, el Ejecutivo de Ventas tendrá que pagar tales materiales al precio comercial vigente al momento del suceso. Entonces tienes que pagar la enciclopedia. Ah, pero no me pongas carita triste, Elena. No te preocupes. Por tratarse de ti, te vamos a hacer un pequeño descuento. Permítame, señor Muñoz. Primero me tiene que aclarar una cosa. Mire, yo... Es que no hay nada que aclarar. Estoy aquí haciendo el cálculo de lo que te corresponde por comisiones. No nada más te hago el descuento de la enciclopedia que perdiste y asunto arreglado. ¿Cómo? ¿Cómo que asunto arreglado? Claro. Tú nos pagas la enciclopedia a precio de verdadera ganga. Y nosotros te entregamos otro portafolio y otra enciclopedia igual. Claro. Tú cobras menos, pero todos quedamos contentos. Sí, sí. Vaya a venderle el trinciclopedia a su abuela, fíjese. A ver, como ladrón. Pero vos, ¿eh? Ahora te voy a matarlo. Claro, ¿verdad? A todos pueden aliviar sus cosas, ¿verdad? ¿Usted cree que toda la gente tenemos que estar rogándole por unos cuantos pesos? Fíjate que no, ¿eh? Y ahora sí. Menos, fíjese. Usted es un ladrón. Un enemigo. De pito. Pero no se enojen. No, ¿cómo se enojo, eh? ¿Cómo? No me enojo. Mire, ya sé. No. Si quiere le hacemos un pequeñísimo descuento. ¿Qué descuento, muchacho? Cuartos, mire, mire, mejor. Miranda. ¿Qué? No me vuelva a hacer eso, señor. ¿Qué estás, qué? ¿Qué? ¿Le van a seguir trabando a este ladrón? Renuncie, no dejen que este los estáfilo, trate así. ¡Ladrón! ¿Ya se fue Miranda? Sí, señor. Tío ya no va a poder manejar la bolsa. Y como ninguno de nosotros conoce el manejo de esa ruleta rusa, estoy pensando en contratar a un grupo de expertos que hagan el trabajo.